Juan, 350 millones. Creo que es un precio magnífico, ¿no? ¿Magnífico? Pero eso está de puta madre, Mario. ¡De puta madre, joder! Oye, vente para acá, coge el primer avión y vente, lo celebramos. No, Juan, no, mañana. Me voy a acostar. Estoy cansadísimo. Está bien, como quieras. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí. Juan. Mario, dime. Oye, que era una broma. No son 350. La verdad es que por un momento me lo había creído. Dime en cuánto ha quedado. 300. 250. 450. No, Juan. 450. ¿Qué? 450 millones de dólares. Somos ricos. Ricos, Juan. чно. Mare. integral. Y, lo hago. 75.000. 61.000. again. 61.000.